Ok, vamos a continuar con ejemplos de transformación de fuentes. Son un poquito más complicados o menos sencillos. Bueno, vamos a trabajar en este problema, en este ejemplo. Vamos a atacar por ambos lados del circuito. Y, pues ahí va, ¿no? Del lado izquierdo hacemos una transformación de corriente a voltaje, teniendo cuidado de preservar la polaridad debido a la dirección, ¿no? Bueno, en este caso sería de 4.7 volts por la ley de Ohm. La resistencia se mantiene, quedamos igual, ¿verdad? Nada más que en serie. Aquí nos queda nuestra fuente de pendiente. Esa no se puede transformar, ¿verdad? Bueno, fíjense que sí se puede transformar. Aunque ahorita, por el momento, no lo vamos a hacer. En este momento, en este instante. Recordemos que lo que nos piden es la corriente. Que fluye por esta resistencia de 3.3 gas. Y uno es lo que nos piden, ¿verdad? Vamos también a transformar del lado derecho por otra fuente de voltaje. Esta sería de 200 volts. Está grande, ¿no? Oye, poco está en todo, déjame verlo. 200 volts. 10 gas. Y así nos queda. Vamos a... Vamos a combinar, pues, todo. En este circuito. O, si lo quieren ya para no complicarse tanto la vida, podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Es una sola malla, ¿no? Bueno, pues, podemos empezar, pues, donde quieran. Podemos, si quieren comenzar aquí. Tenemos 4.7 volts menos 4 y 1. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Más 3.3 más 10 más 4.7 y 1 más 200 es igual a cero. Es una gran malla. Nos queda una ecuación grande de ley de voltaje de Kirchhoff. Y despejamos y 1. Repito, es... Ah, eh... Una anotación. No es 4.7, disculpen. Es 47, eh. Entonces nos queda... Y yo también aquí. Quiten el punto, entonces nos queda... Eh... 47 volts, 47 volts, 47 Ks y 47 volts. Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también es 47 en el paréntesis. Cuando hacemos la suma, nos quedan... Nos quedan... Eh, veamos. Nos quedarían... ¿Cuántas y unos? 57... Acuérdense que esto está en casa, ¿eh? Se les vaya a pasar. Nos quedarían 57... 47... 67, 70, ¿no? 47, 57... 60... Fíjense, nos quedarían 60,000. De aquí serían 60,300. Espero estén de acuerdo conmigo. Pero luego... Aquí... Le restamos 4. Entonces nos quedaría 60,296. Y unos. Y eso sería igual a... Menos 200, menos 47. Entonces, I1 es igual a menos 247 entre 60,296. Y uno es igual a menos 4.096,5 miliamperes. Y ya no. Esa es la respuesta al problema. Entonces, este... Seguimos. En este ejemplo, nos piden que encontremos Ix. Ix por transformación de fuentes. No podemos hacer la transformación de fuentes del lado izquierdo. No. Porque si transformamos, perdemos Ix. Ix es la pregunta, no la podemos perder. Vamos a transformar del lado izquierdo. Y aquí es en donde vamos a transformar una fuente dependiente. Fíjense cómo va a quedar. Bueno, pues la fuente dependiente se queda como 10 volts. Dos ohms. Y me queda mi fuente. Fíjense cómo... Esto es cómo se hace. Esto es así como un paso de expertos. Observen. Con rojo. Se cumple la condición de una fuente de voltaje en serie. Y ahora me queda una fuente de corriente en paralelo. Esto sigue siendo, obviamente, 3. Esto sigue siendo 1 ohm. Y esto, por ley de ohm, es voltaje entre 1 ohm. O sea, hace 2. Y aquí, ¿sale? Y luego, como esta está en paralelo con esta, la voy a combinar. Entonces, me va a quedar mi fuente de 10 volts, mi resistencia de 2, por donde fluye la corriente Ix que me interesa, mi resistencia de 1, y mi fuente de corriente de pendiente combinada de 3 más 2 Ix. Recuerden que las fuentes de corriente en paralelo se suman. Pero, esto se puede transformar nuevamente a una fuente de voltaje. Entonces, mis 10 volts, mis 2 ohms con la corriente Ix, mi 1 ohm, y mi fuente de voltaje transformada por ley de ohm en esto por esto. 3 más 2 Ix. Y esto lo resolvemos con una ley de voltaje de Kirchhoff. Menos 10, más 2 más 1, 2 más 1, Ix más 3 más 2 Ix igual a 0. Y ahí está mi ecuación con una incógnita. Sería 5 Ix es igual a 7. Y X es igual a 7 quintos, mejor conocido como un cuarto de amper. Y ya. Esto que acabamos de hacer con la fuente de pendiente, es tan obvio que parece que no se puede, pero sí se puede. Entonces, pues háganlo, si se ven en la necesidad. Y bueno, pues este, vamos a hacer lo mismo con otra fuente del tipo, ¿no? Espérense, ¿por qué? Ah, sí. Ahora, este ejemplo de aquí, perdón, no sé qué acabo de decir, pero bueno, este ejemplo que ven aquí, tiene algo muy curioso. Vamos a hacer una transformación de fuentes, pero no en los extremos, es decir, aquí está claramente una, ¿sale? Pero no vamos a hacer esa. Vamos a hacer la transformación de fuentes aquí. Y para eso voy a redibujar este circuito. Entonces, sí, aquí está mi más menos 5. Y aquí está mi 7. Pero lo que me importa es redibujar esto, miren. Quiero que vean que es lo mismo, ¿eh? Es muy importante que noten, se convenzan. ¡Qué feo me quedó! Este nodo, pues es este nodo, ¿no? Vean. Y obviamente el nodo de abajo, pues también es el mismo, miren. 2, 1, 5, 3. 2, 1, 5, 3. Y lo demás, ¿no? 2, 1. Solo lo redibujé. ¿Por qué? Porque como está ahora, es mucho más fácil de apreciar que eso, pues, está en paralelo, fuente de corriente con resistencia. Y que yo puedo, voy a borrar. Ustedes le pueden dar a regresar al video. Que yo puedo modificar esto que está aquí en el círculo, lo puedo cambiar por la fuente de voltaje en serie con la resistencia. ¿Sale? Estaba en paralelo. Se modifica por cosas en serie. La resistencia es de 2, porque así debe ser. Y la de voltaje, con la polaridad invertida, porque la flecha va hacia abajo, vean, hacia abajo, es por ley de Ohm, y por R, o sea, C, 2 por 1 volts, 2 volts. Y ya hice mi transformación de fuentes. Estando en medio. ¿Sale? Y ya de ahí ustedes hacen lo que les apetezca. Ya no sé qué vayan a hacer, pero lo hacen. Pero este pasito es algo que no podría verse muy claro. Sí están en paralelo, pero ¿cómo las transformo? Ahí está cómo se transforman. ¿Sale? Quizá en este circuito ni siquiera sirva de algo, no sé, pero sí se puede hacer. ¿Sale? Y ya. Eso sería, pues, todo por el tema de transformación de fuentes. Con eso daríamos este tema por terminado. Gracias.